Una asociación de madres cabeza de hogar que procesan pescado y una asociación de pescadores que gracias al apoyo del INCODER mantienen su sustento fue el segundo escenario en el Amazonas que visitó el gerente general. Asociarse para trabajar más y mejor Esa podría ser la enseñanza de ASOPESCAM y AMAPROPEZ dos organizaciones que operan en Leticia Amazonas gracias al apoyo que les brinda el INCODER Allí estuvo el gerente de la entidad Ariel Borbón conociendo la experiencia de estas dos agrupaciones una de pescadores y la otra de procesadoras de pescado ASOPESCAM es una asociación creada en 1987 con la finalidad de sacar nuestros productos directamente de Leticia hacia Bogotá Pero no fue así Los miembros de la asociación de pescadores del Amazonas ASOPESCAM se vieron obligados a vender sus productos a los intermediarios quienes los enviaban a Bogotá y sacaban una buena tajada del trabajo de los asociados Pero en este momento nosotros ya contamos con valioso proyecto que fuimos beneficiados por el INCODER de un equipo de pesca y el cuarto frío ASOPESCAM recibió del INCODER 23 embarcaciones con sus 23 motores fuera de borda un cuarto frío con capacidad de almacenamiento de 7 toneladas y media y mayas En estos equipos el instituto invirtió 185 millones 225 mil pesos Nosotros aquí trabajamos con una especie de pescadores con los grandes bagres es el dorado, es el pintadillo, el amarillo, el blanco pobre el flamengo, la barbachata, gamitana, bocachico, mapará mucha especie de pescador Todos ellos empiezan a trabajar de manera organizada nuestros técnicos empiezan a acompañarlos hacer las visitas respectivas para que empiecen a cumplir con esas obligaciones que quedaron plasmadas en el proyecto y a corto plazo poder cumplir las metas que ellos tienen programadas que permitan que los recursos que se les dio en cofinanciación prácticamente queden en manos de ellos cumplan nuestras metas y empiecen a volverse productores que tengan unas metas establecidas unos productos definidos unos servicios a prestar que básicamente les está permitiendo que ellos puedan acceder a recursos que antes no los tenían y que les permite fortalecerse día a día Para nosotros es una cosa muy importante porque nos sacó de una situación que nosotros veníamos luchando y nunca teníamos la oportunidad pero en este momento bendito sea Dios que fuimos favorecidos y estamos gracias al incoher El siguiente destino AMAPROPEZ la asociación de mujeres productoras de pescado del Amazonas Nosotras aprovechamos ya el pescado mordido por el delfín para darle un valor agregado y eso es el producto que se está sacando en este momento la poza de pescado estamos sacando también filetes hamburguesas de pescado 20 mujeres cabezas de familia decidieron asociarse para darle un valor agregado al pescado de la región para ello recibieron del INCODER 52 millones de pesos en equipos El apoyo que recibimos de parte del INCODER son los equipos que tenemos acá que están viendo acá que es la mezcladora la empacadora la sierra y el tanque de cocción El apoyo que brinda el INCODER busca que las comunidades se asocien mejoren sus condiciones de vida y se conviertan en productores Estamos dando el salto de trabajar con proyectos asistencialistas donde básicamente era entregarle algunos elementos insumos, herramientas, equipos a pasar a trabajar con proyectos muy bien estructurados que tienen unas metas específicas y donde las personas tienen compromisos que los ha obligado a que si no cumplen tengan que devolver los recursos a través de las pólizas de cumplimiento que se están suscribiendo Para Ariel Borbón el trabajo del INCODER en el Amazonas se constituye en una oportunidad de cambio Un balance muy importante la visita acá al departamento del Amazonas para tener el contacto directo con las organizaciones el caso de ASPROCAM AMAPROPEZ y la comunidad indígena de Larara en donde efectivamente lo que viene haciendo el INCODER es muy importante porque es estimular esa actividad inicialmente propia, tradicional de estas regiones con posibilidades y generar valor agregado para dar a conocer a nivel nacional y por qué no internacional lo que se viene haciendo en una región tan importante como es el departamento del Amazonas en una región 5 1 5 4 ¡Suscríbete al canal!